Díselo. Díselo, a la izquierda. ¿La de ellos? Venga pa'lante, venga pa'lante. Va, va pa'lante. Siempre detrás uno de otro, ¿vale? No te pongas lado, siempre detrás, para que se acostumbren con el mundo. No, yo quiero así. Yo quiero así, que ellos se pongan a la izquierda en la indefila. Y nosotros seguimos, ellos esperan. Por otro lado del braño. ¿Dónde está el braño? Aquí, ya metido ya, eh. ¿Por dónde ha entrado? ¿No lo has visto? Todo bien, amigo. Ya sé que he dormido, otra vez. ¿Ven día antes de la tarde?